Vamos a celebrar Una nación no hay clama Generación declara que eres Dios A una voz levanta Tú eres rey de esta nación Para adorar, para exaltar Para danzar, para gritar Vamos a celebrar Unido y proclamar Avivamiento que hay aquí Vamos a celebrar Unido y proclamar Avivamiento que hay aquí Una nación no hay clama Generación declara que eres Dios A una voz levanta Tú eres rey de esta nación Para adorar, para exaltar Para danzar, para gritar Vamos a celebrar Para adorar, para exaltar Para danzar, para gritar Para adorar, para exaltar Para danzar, para gritar Vamos a celebrar Unido y proclamar Unido y proclamar Avivamiento que hay aquí Avivamiento que hay aquí Avivamiento que hay aquí Avivamiento que hay aquí ¡Gracias por ver!